Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Mario, más en último utilizo en todas las redes sociales Así que sígueme, ¿vale? Porque aquí creo contenido continuamente Primera hora de la mañana, como habéis podido ver el título en la imagen Hoy venimos a un videoblog de mi día al completo, de mi alimentación al completo, de mi rutina de deporte Hoy es lunes, lo dejo para crear contenido, para dedicarle a las redes sociales Discribir mi trabajo semanal, que es bastante Y, bueno, el día se ha... Hoy no ha salido el sueldo, así un poco nubladete, ¿no? La cámara está sucia Creo que ahora me veis mejor Y nada, voy a desayunar Son las 9 y poco A las 10 tenemos pádel Así que, bueno, hemos estado haciendo unas cosillas de trabajo Hay que desayunar Tengo que desayunar algo, lógicamente, enviar pádel Nada, en 40 minutos Tenemos apuntado ahora y tenemos muchas ganas Estamos súper motivados Desayunar algo que me siente ligero Una absorción rápida Importante, cuando tienes deporte Que, bueno, en menos de una hora tienes que hacerlo Es súper importante No tomes alimentos que te sienten pesados ¿Y eso cuáles son? Pues, lógicamente, los que sean más ricos en grasa Más ricos en fibra Intenta buscar opciones de proteína de rápida absorción Fuente de carbohidratos más simple Más rápida absorción Y, por ejemplo, una opción que yo voy a hacer es leche Aquí es semi Que aquí tiene 350 mililitros Voy a echarle proteína de sabor rollito de canela Que está brutalísima, de verdad La absorción también es ligero Lógicamente, porque el contenido graso es súper bajo Y cera al mix que tengo por aquí También voy a echarle Que es una mezcla de cereales Que está brutal Lo preparo y os lo enseño A ver, la proteína esta de sabor canela está brutal Pero con cualquier otra proteína Es mala, es chocolate blanco Con esta mezcla todavía está más rica aún De verdad, o sea, increíble Y bueno, y una cirulera Para no mentir Que aquí cuento todo Que está súper rica Ahora sí, nos vamos a entrenar Y bueno, aquí vamos al pádel con esta chica Mi raqueta De pádel yo entiendo más bien poco Me recomendaron esto La verdad es que va bastante bien La combat black Que la tiene un amigo Y ella tiene Es un pepino también Está súper guapa La bull pádel Bueno, esta será una jugadora Sí, es una jugadora Estamos dando clase de pádel dos veces en semana Más o menos A ver, queremos cogerle rollo Y aprender a jugar de verdad Somos novatísimos La verdad Bueno Mentira, tampoco A ver, no se nos da mal Pero le pasa que jugábamos a nuestra manera Claro Con vicios Claro, verdad A ver, pasamos la pelota Pero ahora jugar a un nivel más o menos adecuado Es más difícil Bueno, es practicar como todo La cuestión es que vamos a practicar O sea, tenemos la mentalidad de darle caña Y desde aquí decimos que vamos a ganar un torneo de pádel Seguro 100% pareja Cuando se nos mete la cabeza somos bastantes cabezones Así que nada, vamos a aprender Tenemos un profesor que ya te digo Dos veces en semana Y vamos a centrarnos en eso No queremos jugar de momento ningún partido Aparte ni entrenar por nuestra cuenta Porque no queremos cargarnos lo que aprendemos en las clases Porque el otro día lo intentamos y la liamos Empezamos a jugar y ya Hacíamos movimientos inadecuados Así que nada Vamos a dar de caña Novatos del pádel Pero bueno, aprendiendo Entramiento finalizado Ahí con esta máquina Verde no lo siguiente Verde en mi camiseta Pero también los que hay para aprender Pero bueno Hemos dejado estas tomas No os metáis con nosotros realmente Que dentro de un futuro veréis Ojo Siguiente paso del día Hemos venido aquí a Mercadona Hacer realmente una mini compra Porque tenemos cosas en casa Hemos comprado aquí las uvas Las Cotton Candy Que estas saben literal a chuches Y no es broma O sea, lo ponen ahí Pero es que saben Está riquísima Sí Cereales que estoy tomando yo Los avena crunchy Los cereal mix Ya mezclo un poco ambos Por ahí hay pescado Hay pescadería Aguacate Queso fresco atido Gaspacho Por ahí hay carne ¿Vale? Jamón Bueno, leche Y bueno Y verdurillas por aquí Para hacer Con esto vamos a hacer unas cremas Y vamos a comprar algo de por aquí Realmente la fruta Normalmente la compramos En un marroquí que hay aquí Que está riquísima Pero como no tenemos tiempo Y desplazarnos Lo compramos un par de días Así que me compro un melón Porque no puedo estar sin fruta Después de comer Y digo bueno Espero que salga rico Creo que sí Os voy a decir el truco Para que salga rico Es ese truco Es verdad Suele funcionar A ver Últimamente está acertando El truco es este chicos Que tenga un montón de rayitas Por aquí Por ambas esquinas Así que nada Que tenga muchas rayitas Lleno de rayitas Y amarillito Esta es más rebuena El truco Así que nada Vamos a comprar Realmente es tarde Son las dos Tenemos que ir para casa Que está media hora Cocinar Y ahora mostramos la comida Que sería la segunda del día Y bueno Ya estamos en casa Tres de la tarde Mirad la comidita Que ha preparado Paula Oye vaya chef Vaya chef Mirad la ensaladita Que lleva pollo Que está cocido Es verdad Este es el pavo Tomate Queso feta Aguacate Base de lechuga Y por aquí El toque especial Que es una maravilla Os lo digo en serio Le queda la ensalada Increíble en lo siguiente ¿Qué es el fresco a ti? Bueno explícalo Ya ¿Qué es el fresco a ti? Sal Aceite de oliva virgen extra Un chorrito De vinagre de Modena Que nosotros ponemos este de la porción Y el curry Eso mezclado así Está brutalísimo Vale dale 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 Ahora, lo mezclas todito y le puedes echar el queso fresco o lo que quiera de salsa y le queda la ensalada increíble, de verdad. A menos si lo probáis así y dices tú, joder, tampoco es que esté tan bueno, ¿no? Pero cuando lo pruebas con la mezcla de la hechuga, el tomate, el queso, increíble. Estamos enganchaditos, la verdad. Así que esta es la comida. Que también, como parte de hidratos, voy a acompañar, en este caso, con picos integrales. Estos son de Carrefour, que la verdad, escuchad, ¿eh? Me rompo los dientes. Sabado. Esto es súper duro. Y yo también voy a tirar de meloncito, de postre. Así que nada, comidita hecha y seguimos después con el día. Os voy mostrando. Joder. ¿Esto contaría como cardio? Dile qué vamos a comer ahora. Melón. ¿Melón o uva? Melón. Melón. Pero la uva está muy rica, ¿por qué no proba la uva? Porque no, que no. Ah, quiere melón. Pues ya está, melón. Melón. Esto también cuenta como cardio, ¿eh? También cardio intenso. Al final hemos cambiado por las uvas, que son como de algodón de azúcar. Estas uvas, que las hemos comprado en Mercadona. Bueno, hay muchos supermercados tan realmente. Literal, bueno, ya las he sacado alguna vez. Saben a chuches. O sea, tal cual. Os lo digo en serio. Y acompañando esto, cafelitos, como preentrenamiento, solo cinco. Vamos a entrenar después. Después. Y ahora viene el cardio previo. Y después vamos a entrenar. Así que nada. Me lo toca entregar en este bicho, que me lo he comprado nuevo. O sea, lo enseño, lo enseño. Que me he comprado esta moto nueva. La Kawasaki Z900. A quien le gustan las motos. Ya sabéis, bueno, preciosa la moto, ¿eh? O sea, se ve preciosa. Que, bueno, yo soy apasionado del mundo del motor. Si me seguís ya lo sabréis. Yo he competido en Motocross durante muchos años. Y la moto es mi pasión principal en cuanto al mundo del motor. Me gustan las cosas también. Pero todo lo que tenga gasolina me encanta. Es la realidad. Y me he comprado esta moto. Es la primera vez que tengo una moto de, bueno, con tanta espilindrada de carretera. La CZ900. 125 caballos en esto. O sea, vuela. Literal. Corre muchísimo. La tengo de hace tres días, realmente. O sea, súper poco. Y la moto, de verdad, es que es súper bonita. Que ya estoy pensando. Bueno, pensando no, que ya lo tengo. Le voy a montar el colector completo. Y además, KP, ARRU, también. Le voy a montar. Que esto va a sonar que te cagas. Mucha gente pregunta. Mario, ¿para qué quieres que la moto suene? Que corra más? Si me estáis preguntando esto, es que no lo entendéis. Es una sensación que va en la persona. O sea, y la sensación que te transmite. O sea, es como el que le gusta, yo que sé, coleccionar, yo que sé, tapón. Yo que sé. ¿Qué te digo? ¿Chanclas? Hay gente que colecciona chanclas, seguro. Lo que sea. La sensación es lo que te transmite la moto. Si eres apasionado del mundo del motor, coméntame aquí abajo a ver si te pasa eso. Así que nada, vamos a la entrenar. Vamos a darle caño al hierro. Ahí está ella. Vamos al motillo. Que a ella también le gustan las motos realmente, o sea, no le da miedo. ¿Cómo conduzco? Muy bien, la verdad. Se nota que maneja. Se nota que conduzco todo. Nada, vamos a dar un lío. Pero es el padre nuestro, unas cuantas veces, pero... Nada. Y bueno, ya estamos aquí dando de cañar. En T no me toca a mí lo que viene siendo empuje. Pestoral, tríceps, hombros. Y Pablo, que está por allí, está haciendo un poco de bíceps. La gente aquí se queda mirando defiendas. Pestoral, bueno, press banca. Me toca también press militar. Me toca fondos. Como base principal, bueno, tres ejercicios que al fin y al cabo lo básico realmente de lo empuje. Y después más accesorio, pero bueno, lo enseño ahora. La rutina es la rutina del reto. Que actualmente hemos sacado un plan mensual. Que bueno, es para los que están en reto, pero que está bajo el láser, sí que he echado un mojillo. Y ahí puedes mirar un poquillo. Pero bueno, día de empuje completo. Vamos a la de caña. La verdad es que el por la mañana repade. Después está con el barito, que también desgasta. Y ahora esto, hoy vinimos con un día bastante intenso, la verdad. Este serie de entrenamiento que me toca hoy concretamente. Press banca plano, press militar, ahí. Cuatro series por diez, ocho, ocho y seis repeticiones. Esta es mi aplicación, ¿vale? Mayor de Nutrición. Que el nuevo plan que hemos sacado, que bueno. Lo tenéis abajo en la descripción, plan mensual. Ya os contaremos adelante un poquito mejor. Press militar con mancuerna, que aquí lo tenéis, ¿vale? Bueno, fondos en paralelo. A ver, me queda el entrenamiento durillo. Cruces boleas y después una super serie de press francés. Elevaciones laterales y tríceps en polea. Ahí vamos, si ya estáis liaditas ahí con sus bolgritos. ¡Va, va, va, va! Las pindecitas. Así que nada, vamos a darle. Y bueno, ya en casa, después del entrenamiento. Que hoy estaba la gimnasia espetadísima y por eso lo he grabado súper poco. Pero bueno, el entrenamiento ha ido bien. La verdad es que un poquito ya cansado del día. Y vamos a preparar la última comida, la cena. Que bueno, yo siempre vamos un poquito ahí en cuanto se nos antoje. Bueno, hoy se nos apetece esto o lo otro. Así vamos. Y vamos a preparar, que es una combinación que estoy haciendo últimamente bastante. Ñoquis, ¿vale? Que esto es puré de patata concentrado. Ñoquis en la freidora de aire. Que lo estamos haciendo habitualmente. Y le voy a poner sal, aceite. También le vamos a poner hierbas provenzales y pimentón dulce. Todo esto mezcladito ahí. Durante unos 10 minutos a la freidora de aire. Va a quedar increíble. Porque queda por afuera crujientes y por dentro blandito y queda genial. Así que esto va a ser la comida de hoy. Junto al lomo adobado de Mercadona. Lomitos. Que los lomos son una estupenda opción. Y fijaros los valores también. O sea, 3 con 6 de grasa, 0 con 8 de hidrato, 20 de proteínas. Y en fin, en que pues, aliñado. Mima y menos. Esto por aquí. También, gazpacho. Vamos a hacer. Aquí, vamos a comerlo. Gazpachito. Y algunos picos también. Bueno, lo hacemos y os lo enseño. Vamos a darle. ¿Veis? Ya le he puesto por ahí las hierbas provenzales que le podéis poner ahora de cano y ya. El pimentón. Aceite y sal. Y esto nada. Así, lo ponemos a 200 grados y unos 10 minutitos. Suficiente con eso. Y alleo. Y ahora mientras voy haciendo aquí los lomitos. Bueno, intracomida. Que siempre. Pepinillos. O sea, soy un vizador pepinillo. Recurso de picoteo increíble. Me encanta. 19 calorías por vacío. Y te se prepara la cena que ya la voy a saber. El postre va a ser este. Queso fresco a ti. ¿Vale? Voy a echar posiblemente leche un poquito de mango. Ahí veamos. Y le voy a poner, o si no se lo pongo, lo cogeré. Un poquito de chocolate negro puro. Así que aquí estaría mi cena de hoy. Seguramente. A lo mejor cojo si va a ser ese postre. Y nada. Bueno, mentira también. Los picos también comeremos seguramente con algo de picos. De lo de hoy. Lo he dicho. Están muy duros. Muchísimo. Esto ha sido mi día de hoy. Un día, bueno, normal, habitual. Siendo lunes. Pues lo dedico para esto. ¿Puedo comer otras comidas? Sí, evidentemente. Pero bueno. Es un día que ha salido así. Y nada, hasta aquí el video de hoy. Pues vamos a descansar. Ahora veré, eh... Seguramente si Paula me deja. El señor de los anillos. ¿Y tú? Hostia, no me ha hecho el chero. De verdad, solo me ha hecho el chero. Entonces, no me deja el señor de los anillos. ¿Qué mentira? Así que nada. Si te ha gustado, se agradece el me gusta, que compartas. Y, eh... Seguiré traiendo contenido. Así que, bueno. Nos vemos en el próximo video. Chicos, chicos. Recomendadles. Chicos. ¿A ustedes también os pasa eso? Que no podéis ver lo que ustedes queréis en la tele? ¿Qué manda ella? El oso. ¡Suscríbete al canal!